Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La saluda su amiga Nena Guzmán y estamos una vez más en otro video y en esta ocasión les traigo una mascarilla. Hace tiempo que no hacía un video de cuidado de la piel y bueno, esta mascarilla yo la utilizo cuando siento mi piel un poquito reseca porque a pesar de que es mixta a grasa, en ocasiones tiende a resecarse en ciertas zonas, por ejemplo aquí o por aquí, o por ejemplo cuando he llegado a tener acné y aplico ciertos productos para tratarlo me reseca la piel, entonces es perfecta. Es súper fácil de hacer, lo único que necesitan es aceite de coco extra virgen y de preferencia que sea orgánico para que nuestra piel no absorba toxinas que trae el aceite de coco regular. La vitamina E la consiguen en tiendas como Walmart o farmacias en la sección donde están las vitaminas y la vitamina E tiene bastantes propiedades y bastantes beneficios para la piel así que también la pueden consumir diariamente y sería perfecto. Así que bueno, esta mascarilla es súper simple solamente ocupan esos dos ingredientes y algo que todas tenemos en casa que es el azúcar y es una mascarilla exfoliante. La mascarilla la pueden utilizar una o dos veces por semana que es lo regular pero en realidad esta mascarilla la pueden utilizar de acuerdo a como ustedes la vayan sintiendo porque yo sé que les va a gustar mucho, deja la piel muy muy suavecita. La pueden utilizar también en los labios, en las manos en los codos, en las rodillas, en todo lo que queramos exfoliar y suavizar, es perfecta. Así que bueno, aquí las dejo con el tutorial. Lo primero que necesitamos es un recipiente y una cucharita. Vitamina E. En esta ocasión estaré utilizando dos cápsulas pero esto puede variar dependiendo la cantidad de mascarilla que harán. Y el aceite de coco que como pueden ver es orgánico y sin refinar. Ambos ingredientes tienen múltiples beneficios en la piel y el azúcar nos servirá como exfoliante. Yo hice poca cantidad y aún así me duró para tres ocasiones en cara y manos. Estaré utilizando dos cucharadas de azúcar y hago incisiones en las cápsulas de vitamina E. La vitamina E es un poco espesa así que presionen para sacar todo el producto. Del aceite de coco también tomé dos cucharadas pequeñas. Como pueden ver su consistencia en este tiempo de frío es bastante sólida. Mezclamos y más o menos queda así. Pero al contacto con el calor de nuestra piel se hace líquida así que es mejor aplicar esta mascarilla en donde regularmente lavamos nuestro rostro por si cae azúcar. Aplicamos y vamos exfoliando con movimientos suaves en el rostro o cualquier área que queramos exfoliar e hidratar. Cabe mencionar que esta o cualquier mascarilla se aplica con el rostro o son las que vayan a tratar previamente limpios. Después de esto dejemos que nuestra piel absorba todos los beneficios. Retiramos la mascarilla con abundante agua, en mi caso lo hice con agua fría, y prepara tu piel como de costumbre. Yo voy a hidratar primero mis ojos utilizando una crema especial para esa área dando ligeros masajes. Consiente tu piel lo más que puedas. Te aseguro te lo agradecerá. Después hidrato mi piel. En esta ocasión estoy utilizando esta muestra de una crema que me dieron en el spa que en ocasiones asisto. Pero utilicen aquella que sea de su preferencia y para su tipo de piel. Hidrato mis labios con bálsamo labial y solo en caso de que sea de día no olviden aplicar su protector solar, que es muy importante para evitar arruguitas prematuras y manchitas. Y con esto nuestro rostro está listo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva. Y por favor, si prueban esta mascarilla y les gusta, háganmelo saber dejándome un comentario o una fotografía. En mis redes sociales, que aquí abajo en la cajita de información les dejo absolutamente mis redes sociales que manejo. También utilizando el hashtag Nena Guzmán o YENGYTIPS para encontrarlas más fácil y poder verlas. Por favor, déjenme sus comentarios que ustedes saben que me encanta leerlos y trato de responderlos todos. Así que comenten de verdad. Denle like a este video, por favor, que eso ayuda bastante a crecer el canal y que los videos se vayan difundiendo. Y suscríbanse para que no se pierdan el siguiente video. Les mando muchísimos besos y muchas bendiciones. Y otra vez, muchísimas gracias por todo el apoyo a toda la gente que se suscribe, a mis suscriptoras de siempre. Nos vemos muy pronto en otro video. Porque en este tiempo ha habido bastantes dudas acerca de varias cosas. De que si ya no estoy en la disquera, de que si ya no voy a cantar, porque no he tenido presentaciones, cuándo voy a su ciudad, qué pasó con mi relación y bueno. Así que voy a ir directo al grano y les voy a contar más o menos cómo está la... Gracias. Gracias.